Muy buenos días jóvenes, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a ver cómo realizar nuestra búsqueda de los temas que son polémicos o controversiales y también vamos a iniciar la búsqueda de entre estos mismos temas de los diferentes tipos de argumentos que nos van a servir para poder sustentar la posición que estamos tomando, ya sea a favor o en contra del tema hasta acá. Bueno, el tema, como les dije, ¿qué preguntas formularé para guiar mi búsqueda? En esta ocasión trabajaremos en las páginas cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro de nuestro libro de español. Vamos a trasladarnos a las páginas del libro. Bien, ya nos encontramos aquí en la página del libro, donde nos dice buscamos información, vamos a hacer un poco más grande el texto. Primero, lo que se debe de hacer es leer textos argumentativos, es elegir un tema y es elegir a buscar y seleccionar contenidos en fuentes impresas y electrónicas generalmente, pero también podemos utilizar las fuentes vivas, como ya lo sabemos, las personas también nos pueden servir como referencia para argumentar los temas que estamos tratando. En plenaria, discutan temas polémicos o controversiales, de modo que les sea posible elegir sobre los que les interese y aspectos argumentativos. Ya veíamos en la clase anterior que pueden ser la legalización de las drogas, el cambio climático, la comercialización de animales y la extinción entre otros. Entonces, esto ya lo tenemos dominado. Ahora vamos a ver lo que son, qué preguntas formularé para guiar mi búsqueda. Antes de revisar diferentes fuentes de información, es recomendable elaborar una lista de preguntas que orienten la búsqueda y la selección de materiales. Número uno, piensa en los aspectos que debes de considerar para desarrollar ciertos criterios personales u opiniones con el fin de seleccionar un texto. Número dos, completa la siguiente tabla y que te ayudará a formular preguntas para guiar tu búsqueda. Criterios, tema, propósito y texto argumentativo. Con base en el tema, bueno, preguntas que difundan el tema y el texto y pues vamos a ir viendo. Todo esto ya lo estábamos haciendo en el video anterior, pero quiero que lo recalquemos de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque necesito que sea ya un tema que dominen y que vayan viendo sobre todo los temas controversiales para saber cómo es que van a poder proceder al momento de realizar su texto argumentativo. Después nos venimos de acá. preguntas que te permitan identificar el punto de partida de la postura respecto a la polémica. ¿Qué problemas enfrentan los jóvenes que se embarazan en la adolescencia? Preguntas que te ayudan a identificar las opiniones del tema. ¿Qué opiniones hay al respecto? Preguntas que te ayudan a conocer la información adicional sobre un tema. ¿Qué propuestas de iniciativas se han llevado a cabo para afrontar la problemática? La formulación de preguntas permite localizar textos de tipo argumentativo, es decir, que nos ayudan a comprender el propósito del texto. Realmente ya sabemos que los textos nos ayudan para moldear nuestra percepción acerca de algún tema, ya sea para que sigamos pensando en él y lo reforcemos lo que sentimos hacia ese tema o que lo podamos cambiar totalmente. ¿Qué aspectos del tema les permiten conocer las preguntas que elaboraron? Sus preguntas están orientadas a localizar argumentos, textos argumentativos según las características que estudiaron. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación o el orden que siguen sus preguntas? Si son aleatorias, si son de forma ordenada, bueno, pues ahí también lo vamos a ir poniendo aquí en estos preguntas que nos hace el libro. ¿Cómo organizo las preguntas? La organización de las preguntas en temas y subtemas te ayudará a seleccionar materiales que traten la temática que elegiste de manera directa o indirecta. El tema inicial será el que has seleccionado. A partir de él, elabora una lista o un índice sobre los subtemas que traten. Por ejemplo, el tema principal en el caso que leímos en el libro es el embarazo en la adolescencia. Los subtemas, bueno, pues son los riesgos de la embarazo en la adolescencia, causas de la embarazo en la adolescencia, situación actual, propuestas o iniciativas para aportar. Usa el listado y para organizar las preguntas y registralas como en el modelo. Embarazo en la adolescencia, pues es nuestro tema principal. Ya si Paco escoge lo que es la criogenización, ¿Qué es la criogenización de cadáveres? ¿Qué opiniones hay al respecto? Causas que llevaron a la invención de la criogenización y cosas por el estilo. Como sabemos, la criogenización es cuando congelan tu cuerpo inmediatamente después de que mueres de una enfermedad que no tiene cura, para que posteriormente, después de hacer trabajo de investigación, encontrar la solución, puedan resucitar tu cuerpo, entre comillas, y encontrar la solución a la enfermedad que te hizo que perdieras la vida. Eso es la criogenización. Bueno, aquí estamos con el ejemplo del embarazo. Causas del embarazo en la adolescencia. ¿Cuáles son las causas de esta situación? Riesgos del embarazo en la adolescencia. ¿Qué problemas enfrentan los jóvenes que se embarazan en la adolescencia? Situación actual. ¿Cuál es la situación actual de este fenómeno en diferentes países? Propuestas o iniciativas para afrontarlo. ¿Qué acciones o programas se han llevado a cabo para enfrentar este problema? Bueno, entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar cuál va a ser nuestro tema y los tipos de preguntas que podemos utilizar. Vamos a la página siguiente. Han organizado las preguntas guía por tema y sub temas de manera individual. A continuación discutirán para elegir las que les servirán en la búsqueda de información. Muestren a su equipo, su pareja, su grupo, las preguntas que elaboraron mientras comentan el siguiente. Nosotros no los vamos a mostrar a nadie porque lo estamos viendo de forma individual. ¿Qué preguntas de las que revisaron pueden integrar para realizar la búsqueda? ¿Qué es la criogenización? Recuerden que las preguntas básicas empiezan con qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. ¿Qué pregunta de las que revisaron pueden integrar a la búsqueda? Son las preguntas que estaban en los cuadros. ¿Están de acuerdo con la organización temática que realizaron o deben ordenarla según su propósito? ¿Qué sugerencias tienes? Si tú no te sientes cómodo, como hiciste las preguntas, bueno, las puedes cambiar. Enlisten las preguntas finales organizadas en temas y subtemas. ¿Qué materiales seleccioné, seleccionaré para leer los textos argumentativos? En las siguientes actividades practicarán los aprendizajes que existen respecto de las características de los textos argumentativos. Con el fin de que las apliques al seleccionar los materiales que leerás con base en el propósito de las preguntas finales. Recupera tus conocimientos para buscar información completa al siguiente esquema. Escribe en el recuadro qué fuentes puedes consultar y qué elementos de cada uno considera para localizar el material que requieres. Visitar bibliotecas, escuelas, escolares, del aula, publica, privada, en línea, para hacer preguntas electrónicas. Identificar y explorar diferentes fuentes de consulta. ¿Para qué te va a servir esto? Identificar y explorar, bueno, pues para saber dónde vas a sacar información. Visitar para saber en qué lugares te puedes encontrar con información que va a ser más necesaria. Y por último, revisar títulos, índices, apartados y secciones. Eso te va a servir para localizar dentro de un libro la información que tienes y que te permite más fácil ubicarla. Una vez que ya hayas identificado algunas fuentes, será necesario preguntar cuáles tienen textos argumentativos de modo que los selecciones. Tome en cuenta que las siguientes actividades se modelarán con base en las preguntas guías que propicimos en las páginas cuarenta y dos y cuarenta y tres y que tú y tus compañeros les aplicarán en sus propios textos de acuerdo a los intereses y sus requerimientos. Ok, hasta aquí le vamos a cortar porque lo que ya viene de leer atentamente el texto es lo que vamos a hacer en nuestra siguiente entrega. Y bien, recuerda que este miércoles tendremos una cita en la plataforma Zoom a las 16 horas donde resolveremos dudas concretas. Espera tu clave de acceso en tu tablón de anuncios de platform. Entonces, jóvenes, nos estaremos encontrando mañana, perdón, el miércoles a las a las 15 horas en la web de nuestro canal de Zoom. Recuerden, la clave de acceso va a estar en el platform y también se las voy a mandar por WhatsApp, ¿vale? Entonces, nos vemos en nuestra próxima clase.